Los antojos no conocen límites, y a veces solo quieres un Big Mac de desayuno. Eres un adulto después de todo, y ser adulto es difícil. No hay razón por la que no puedas desayunarte un Big Mac, ¿no? Entonces, ¿por qué rayos McDonald's te lo niega? Bueno, hay dos razones, la oficial y la real. Primero, la razón oficial. McDonald's dijo a The Wall Street Journal que es simple, la gente realmente no quiere desayunar hamburguesas. La demanda no es tan fuerte como para utilizar la parrilla de hamburguesas por la mañana. Sin embargo, los fans de hamburguesas matutinas no están de acuerdo. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual McDonald's no la sirve de mañana? Según varios redditors que afirman ser empleados o ex empleados de McDonald's, tiene que ver con el funcionamiento de la cocina. Resulta que hay un gran cambio entre el menú del desayuno y el del almuerzo, en parte por razones de salud y seguridad, ya que hay un proceso para manipular y servir la carne. Pero también está el tema de cocinar diferentes tipos de alimentos en la misma parrilla. Un usuario dijo, Me estremece la idea de comer un pollo a la parrilla cocinado con grasa de salchicha en McDonald's. Y en Quora, un empleado de McDonald's señaló que los huevos y las hamburguesas se cocinan en el mismo equipo a temperaturas muy diferentes, y no hay manera de cambiar fácilmente entre ambas. Si los cocinas a la misma temperatura, obtendrás hamburguesas mal cocinadas y huevos muy cocidos, y nadie quiere eso. Claro, los conspiracionistas de hamburguesas ya han encontrado un defecto a este argumento. All Day Breakfast. ¿Mmm? Pero antes de festejar, hay un problema también con ese argumento. Primero, según Reader's Digest, All Day Breakfast causó mayores tiempos de espera en la tarde. Lo cual está bien para los holgazanes que van a McDonald's a cualquier hora del día, pero las colas más largas causadas por servir ambas opciones de comida podrían ser un gran problema para los que tienen prisa. Esa es una de las razones por las que All Day Breakfast no es una buena idea. La otra cosa es que, como señala Slate, McDonald's no ofrece todo el menú de desayuno todo el día. Varía según la región y la tienda misma, y en algunos lugares hay opciones que no puedes conseguir. Por ejemplo, muchos locales no sirven hash browns todo el día porque es logísticamente imposible. No hay suficiente espacio en las freidoras para hacer hash browns y papas fritas, así que separar los momentos para cada comida es necesario. Y hacer papas fritas por la mañana no sería viable de todos modos, porque las papas fritas se hacen en grandes cantidades. Como señaló un filósofo de Reddit, tienen que poner una cesta entera llena. Así que es entendible por qué por la mañana no quieren hacer tantas papas fritas sólo para una persona que las pide. Aún así, los trabajadores nocturnos y los que comen temprano no deben perder la esperanza. Después de todo, hace pocos años, fans se lamentaban de que no existía el All Day Breakfast. El hecho de que ahora existe All Day Breakfast es una muestra de que lamentarse sí funciona. Así que, ¿por qué no? All Day Burgers podría ser una realidad en el futuro, aunque esperemos que los fans de esa modalidad no sean tan exigentes con sus demandas. Y ahora, noticias que harán que los amantes de las hamburguesas se sientan mejor. McDonald's sí sirve hamburguesas y desayunos todo el día en un país, Australia. En el 2018, News.com.au confirmó que el plan, que comenzó como una prueba en pocas áreas del país, se implementaría en todo el país, con Big Mac, hamburguesas con queso, McNuggets, cuarto de libra y papas fritas incorporándose también al menú de desayuno. ¿Significa eso que podría suceder lo mismo en los demás países del mundo? En las palabras de Kevin Garnett, entusiasta de las hamburguesas, ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mashed sobre tus cadenas de comida favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!